MAMAMANTULA Quedó inaugurada una gruta de la primera Santa Argentina Mamantula, en la sede de la Asociación de Docentes Universitarios. De esta forma, se abre un espacio para los fieles católicos que veneran la figura de María Antonia de Paz y Figueroa. Recuerdo que en el mes de diciembre hemos recibido el pedido de muchos docentes. MAMAMANTULA, que en realidad en ese momento todavía no había sido canonizada por el Papa y entró en pedidos de docentes en función también del doctor Honoris Causa que se le dio. Y antes se pidió la comisión directiva, analizó el tema y después de cerca de un mes y medio decidió en forma conjunta poder habilitar una gruta, en este caso de nuestra Santa, Primera Santa Santiago, Primera Santa Argentina, en el marco de la amplitud religiosa y cultural, representa una parte de la sociedad santiagueña. El significado es sumamente importante, de una gran trascendencia. Es dentro de la historia sindical de la provincia, sobre todo la Primera Santa que ha sido nombrada a nivel nacional y que hoy tenemos el honor de tenerla aquí junto con nosotros para continuar en este camino de fe que ya con sus acciones ejemplificadoras nos demuestran. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!